del sistema biblioteca de Providencia y les quería contar una experiencia que tuve con los estudiantes de bibliotecología o biblioteconomía, como se conoce también y técnicos en biblioteca los invité a charlas para el sistema pero la charla era más bien para conocer el sistema de catalogación clasificación, la colección pero me di cuenta que estaban un poco convividos los estudiantes y que a la vez ellos querían saber más, que no se atrevían a preguntar fui yo el que pregunté ¿cómo les gustaría trabajar y dónde les gustaría trabajar? y si estaban preparados para ir a una entrevista de trabajo y cómo plantearse la entrevista y cómo pararse frente a la entrevista, entonces ahí me di cuenta que si les interesaba el tema levantaban la mano y decían ¿cómo tendrían que ir vestidos? cosas tan básicas y les fui diciendo cómo tenían que ir vestidos, cómo tenían que prepararse decirles que si van a postular a una universidad visitar la universidad visitar la biblioteca de la universidad hacer un cuestionario, ver cuánto es la colección cuánta es la gente que entra, quiénes son qué les interesa, entonces cuando tú vas estabas preparado, entonces y eso fue una experiencia personal entonces eso hizo que los estudiantes se motivaran, así que las preguntas fueron pero masivas por lo tanto después me pidieron más charlas que ya se transformaron en charlas charlas de cómo presentarse al campo laboral de la bibliotecología interesante, muchísimas gracias de nada